Dalgibiana Ricoan, el Secretario de Participación Ciudadana del Distrito de Medellín. Inicia nuestra jornada de priorización del presupuesto participativo. En el mes de septiembre las personas podrán decidir sobre en qué invertir el 5% de los recursos de toda la ciudad. Tendremos una jornada mixta, es decir, presencial y virtual. El 10 de septiembre llevaremos a cabo nuestra jornada presencial en las diferentes comunas y corregimientos en diversos sitios. Y del 12 al 17 de septiembre la jornada virtual a través de nuestra plataforma medellindecide.com. Tendremos programas y proyectos de inclusión social, educación, mujeres, participación ciudadana y demás que lograrán mejorar e impactar la calidad de vida de toda la población. Con esta estrategia Medellín se sigue consolidando como una ciudad que valora y apoya lo social e invierte sus recursos y presupuestos en la población más vulnerable. Así que todas y todos invitados a movilizarse y a votar por el presupuesto participativo.